Bolivia entró en la era de los biocombustibles, amigables con el medio ambiente, pero también con los motorizados. Para hablar de este tema, hemos convocado a Miguel Dabdub, quien es experto en biocombustibles. Está en nuestros estudios de Avia Yala Televisión en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Buenas noches, Diego. Es un placer estar aquí contigo y con tu teleaudiencia. Para hablar acerca de un tema muy importante que marca un antes y un después en la industria energética de nuestro país. Las características de este biocombustible, de esta gasolina en base al etanol. Sí, es una excelente opción que Bolivia está adoptando, siguiendo la tendencia mundial de sustituir parcialmente la gasolina por etanol. O sea, realizando mezclas de etanol en la gasolina, trayendo un beneficio ambiental, económico y energético para el país. Siendo que a futuro se puede adoptar la política que otros países como Brasil y Estados Unidos han adoptado, de la utilización de etanol puro, en grandes proporciones, en nuevas tecnologías como es la tecnología del flex-fill. O sea, vehículos que pueden utilizar exclusivamente el etanol como combustible líquido, sustituyendo totalmente la gasolina. En ese aspecto, Brasil y Estados Unidos se han adelantado y ahora son seguidos por países europeos. Y esperamos que Bolivia pueda entrar también en esa era en breve. Señor Dabdub, es importante hablar para quienes nos están viendo a través de las pantallas de Avia Yala Televisión, explicarles la materia prima de este combustible. Es decir, no viene de la producción de petróleo, como habitualmente conocemos la gasolina y el diésel, sino viene de la caña de azúcar. Por lo tanto, es importante porque esto va a generar también un efecto multiplicador en la cadena productiva. Correcto. Bolivia ya produce caña de azúcar, principalmente en la región oriental, pero también lo hace en La Paz, junto al Ingenio San Buenaventura o en Bermejo. Esa caña de azúcar es transformada en azúcar o en etanol para otras finalidades, pero actualmente, a través de un acuerdo público-privado, donde los ingenios participan transformando la caña de azúcar en etanol, generarán mucho más empleo, desarrollarán la agricultura y con eso tendremos un efecto multiplicador, porque existen ingenios que trabajan con 1.500, 2.000 cañeros. En total, Bolivia debe tener alrededor de 6.000 cañeros, que multiplicado por cuatro personas en una familia son 24.000 personas que se favorecen de forma directa y muchas otras de forma indirecta, generando empleo y moviendo mejor la economía nacional, además de ayudar para la independencia energética del país, que actualmente importa grandes volúmenes de gasolina para la utilización en el país y debido a que a través de un decreto del año 2004 se congeló el precio del petróleo y a partir del 2006 se congela el precio de la gasolina, existe una subvención extremamente dañina al Tesoro Nacional y por consecuencia al ciudadano boliviano, que es el que al final de cuentas paga el costo de esa subvención. Con el etanol se reduce inicialmente esa subvención, lógicamente tiene que ampliarse el programa, tiene que ampliarse la producción, la inversión ya ha sido acordada entre el sector público y privado para que se gane escala en la producción y a futuro se puedan reducir los precios y por consecuencia reducir significativamente esa subvención. Señor Dabdu, estamos hablando de que por un lado el empresariado privado en esta sociedad con el Estado boliviano va a poder beneficiar a 24 mil familias de manera directa y otra cifra mayor de manera indirecta con la producción justamente de este combustible, pero a la vez el Estado boliviano se va a beneficiar porque va a reducir los gastos por la subvención de los hidrocarburos y por la importación de algunos aditivos para la fabricación de la gasolina de manera normal y habitual con justamente combustibles fósiles. Sin duda eso es muy importante porque el precio medio de la gasolina en el mercado internacional actualmente es de un dólar 15 centavos. En Bolivia se lo comercializa a 54 centavos de dólar el litro. Esa diferencia, quien la paga es el Tesoro Nacional y en última consecuencia quien la paga es el ciudadano que paga impuestos. Entonces el Estado se beneficiará, pero la economía como un todo también, no solamente desarrollando la industria para la producción local, sino reteniendo los recursos que son gastados con combustibles líquidos para que se queden en el país y sean invertidos y reinvertidos de forma diferente con lo que pasa actualmente, que se compra en el exterior, se subvenciona esa gasolina utilizada y esos recursos nunca volverán. Si imaginamos una subvención de 500 millones de dólares por año en combustibles líquidos, podríamos imaginar un gran proyecto implantado en Bolivia por el sector público en cooperación con el sector privado, que alcanzaría los 5 mil millones de dólares. En el caso del etanol, el sector privado se ha dispuesto a invertir 1.600 millones de dólares desde la parte agrícola hasta la parte industrial y eso traerá enormes beneficios. Principalmente cuando se piensa que dejaremos de comprar gasolinas a 90 centavos, 1 dólar, 1 dólar 10, como es el precio actual, y en el inicio del programa el Estado paga 71 centavos de dólar por litro al ingenio, con la tendencia a que en el futuro exista una reducción significativa si se gana escala en la producción, porque inicialmente Bolivia está comenzando su programa diseñando un consumo o proyectando un consumo de 80 millones de litros por año. En cuanto a programas como el programa de Argentina, ya consume 1.300 millones de litros por año y Brasil, 31 mil millones de litros por año. Entonces, la escala de producción es diferente y por consecuencia hay diferencias de precio en el etanol producido en Brasil, en el etanol producido en la Argentina, pero en un corto espacio de tiempo, con las inversiones que están proyectadas en Bolivia, con seguridad conseguiremos igualar a nuestros vecinos en la competitividad y en la productividad. Ahora, señor Dabdu, hablábamos acerca de la gasolina, pero hay un proyecto también que está a corto y mediano plazo, que es la fabricación del biodiesel con las mismas características, algo que por supuesto beneficiaría, al igual que el etanol, a la productividad boliviana. Sin duda alguna, es un proyecto de gran potencial principalmente porque Bolivia importa alrededor de 70% del diésel consumido por el sector productivo. Y si implantamos el biodiesel, se expandirá la producción de oleaginosas, soyas, maní, girasol, tal vez se implanten programas de producción a través de la palma aceitera, que tiene un enorme potencial, abriendo las posibilidades de producción en diferentes regiones del país, no solamente en la región oriental, sustituyendo inicialmente de forma parcial el diésel de petróleo, pero pudiendo ser utilizado en proporciones mayores al 10% que se pretende en una primera fase y en determinados grupos de vehículos, en empresas o por ejemplo en el sector público, en el transporte podría utilizarse hasta de forma pura como actualmente lo hacemos en Brasil, se ha hecho en Alemania y en otros países que están trabajando con los biocombustibles. Ese es un punto muy importante para la teleaudiencia, para que gane la confianza en los biocombustibles, decirles que Brasil comenzó el programa del etanol en 1975, mezcla actualmente 27% de etanol en la gasolina y el programa del biodiésel comenzó hace prácticamente 20 años y actualmente estamos saltando de una proporción de 10% de biodiésel mezclado al diésel para 15%, siendo que en algunos casos se utiliza también el biodiésel puro. En el caso del biodiésel, Europa fue el gran impulsionador. Un número grande de países europeos utilizan el biodiésel y actualmente Argentina es el primer exportador de biodiésel en el mundo, siendo prácticamente alcanzado y probablemente el año 2019 será ultrapasado por la producción americana que ha crecido significativamente y que también es un país exportador. La economía en términos de combustibles fósiles en estos países ha sido significativa y en países como Bolivia será mucho más significativa considerando que la tendencia de aumento del consumo es muy grande y la reducción de la producción de combustibles líquidos en Bolivia, por no ser un país petrolero y si un país gasífero, viene en declínio. Entonces la política energética que el gobierno está aplicando es adecuada, es adecuada, es importante para el país para que se garantice la seguridad energética futura con base en las experiencias muy importantes que hemos implantado en Brasil y que como consecuencia de esos programas brasileros hemos contribuido para que Argentina, Colombia, Paraguay y otros países actualmente utilicen esos biocombustibles. En este momento Bolivia mezcla 12% en sus gasolinas que es un programa exactamente igual al programa argentino que hace tres años mezcla 12% sin ningún problema técnico y con grandes ventajas ambientales y económicas. Y por qué no podemos perseguir metas más amplias, mucho más ambiciosas, como es el caso del Brasil, donde toda la gasolina viene mezclada con 27% sin causar ningún problema técnico. Eso yo resalto para que nuestro televidente tenga la conciencia y no se deje llevar por la desinformación que muchas veces ha sido vehiculada en la prensa nacional de que 12% causaría la pérdida de la garantía del fabricante o del vendedor del vehículo. Eso no es verdad, no es verdad. Los problemas no ocurrirán porque en Bolivia se está mezclando el etanol a nidro, o sea, el etanol, el alcohol producido de la caña, sin agua, o sea, se ha invertido para remover el agua porque el agua es lo que causaría problemas de oxidación o de corrosión. Entonces, repito, es seguro técnicamente y lo afirmo con base en la experiencia que tengo en el trabajo que hemos realizado en Brasil en los últimos 30 años con el etanol y en los últimos 20 años con el biodiesel de soya o de otras fuentes de la agricultura. Señor Dabdu, queremos agradecerle y darle la bienvenida a nuestro país también porque sabemos que usted radica en Brasil justamente como asesor en este tema que es tan importante y que es tan nuevo para los bolivianos y como usted bien decía, a veces nos dejamos llevar por la mala información, por lo que circula en las redes sociales y usted como experto en el tema nos dice de que realmente este es un combustible que no va a dañar la vida útil de los motorizados y que además es amigable con el medio ambiente. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Diego, muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa y por utilizar tu medio y tu programa para informar correctamente a la población. Buenas noches. Muy buenas noches, los agradecidos somos nosotros. El señor Miguel Dabdu, desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Él es un experto en biocombustibles y además asesor de este tema en la República Federativa del Brasil, uno de los países pioneros, como bien él decía, en la fabricación de biocombustibles. Gracias. 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 Gracias.